Buenos días de la nueva tienda de vídeo Soy Eloedipool y ha salido esta nueva la cabeza hueca la para abajo el sepico es muy traiga el encaje como estilo este o de la para abajo la epico de Sion el aire equilibrio la skin enviada la mochila cada día de retorno el super dinámico nueva este baile creo esta buena el 2 parece que buena la canción la aroncela del demonio salió otra vez el golpe hostiado que creo que ese de que vienes aquí este baile que no lo conocía que esta buena que se ve bien raro fiesta con pizza a ver y con el skin blanco y como ya se han entrado en todo el etbook asi que se siente a la tienda de hoy día y con el skin blanco y con el skin Gracias.